El hombre en la selección, ahora podemos abriguar marcelino, por eso que nos estaba marcando, no es para levantar, porque recién le pregunté, y una cuestión de precaución, el primer minuto de los cuatro adicionados. O sea, viste, siempre una cosa es decir, otra cosa es ver, pero no lo dejo en hielo y no se asusta, viste. Recién le dije, pulgar hacia arriba, le digo bien, le dice, el hombre libre para que lo bueno. La manda a todos arriba, consejna. Vos sabés que le pedían que vaya de nueve, pero el peruano le decía, tranquilo, que estoy bien, tanto. El hombre en la selección, ahora podemos abriguar marcelino, por eso que nos estaba marcando, no es para levantar, porque recién le pregunté, y una cuestión de precaución. El primer minuto de los cuatro adicionados. O sea, viste, siempre una cosa es decir, otra cosa es ver, pero no lo dejo en hielo y no se asusta, viste. Recién le dije, pulgar hacia arriba, le digo bien, le dice, el hombre libre para que lo bueno. La manda a todos arriba, consejna. Vos sabés que le pedían que vaya de nueve, pero el peruano le decía, tranquilo, que estoy bien, tanto. El hombre en la selección. Ahora podemos abriguar marcelino, por eso que nos estaba marcando, no es para levantar, porque recién le pregunté, y una cuestión de precaución. El primer minuto de los cuatro adicionados. O sea, viste, siempre una cosa es decir, otra cosa es ver, pero no lo dejo en hielo y no se asusta, viste. Recién le dije, pulgar hacia arriba, le digo bien, le dice, el hombre libre para que lo bueno. La manda a todos arriba, consejna. Vos sabés que le pedían que vaya de nueve, pero el peruano le decía, tranquilo, que estoy bien, tanto. El hombre en la selección. Ahora podemos abriguar marcelino, por eso que nos estaba marcando, no es para levantar, porque recién le pregunté, y una cuestión de precaución. El primer minuto de los cuatro adicionados. O sea, viste, siempre una cosa es decir, otra cosa es ver, no lo dejo en hielo y no se asusta, viste. Recién le dije, pulgar hacia arriba, le digo bien, le dice, perfecto. El hombre libre para que lo bueno. La manda a todos arriba, consejna. Vos sabés que le pedían que vaya de nueve, pero el peruano le decía, tranquilo, que estoy bien, tanto.